A nosotros nos han dejado, nuestros ancestros, este papa. Cuando va a haber minera ya no va a producir este papa. ¿Cómo vamos a sustentarnos nosotros? Aquí está la mina en la cabecera de Cuenca, pero en la ley dice que no pueden hacer en cabecera de Cuenca las mineras. Es el río que viene desde las cabeceras principales y lamentablemente nosotros no tenemos garantía qué es lo que va a pasar con este río. Han atropillado nuestro derecho que es consulta privada, sin explicar qué va a pasar con nuestro agua, manantiales, puqueales. Eso es nuestra preocupación más fuerte para la comunidad huancuiri. Nosotros creamos acá trucha, vivimos con esa trucha. Así yo creo acá, naturalmente, ese pozo. Nosotros no dependemos de la minera, tampoco no dependemos del Estado. Nosotros dependemos de nosotros mismos y de la comunidad, de acá, de la comunidad. Mira, este papa no es trabajado con química, esto es con guano, de oveja, llama. Puro natural es. Ahí está nuestra casa y su equipo está de altajo. Y tampoco no quiere ser responsable de la minera. Nosotros no estamos dispuestos a permitir que de nuevo se pisoteen nuestros derechos. Al presidente que no nos traicione de esta manera. El gobierno Castillo que anule esa resolución. Aplausos